Más de 20 años dedicado al teatro musical, Mauricio Martínez nos cuenta su experiencia de trabajar en grandes producciones de Broadway. Sí hay diferencia dentro del mercado y la industria, el idioma de entrada, pues ahí es en inglés, acá en español, allá es realmente una industria, la gente viaja exclusivamente a Nueva York o a las ciudades para ver teatro. Aquí el teatro en México es un poco más un lujo, no es como algo, cuesta más trabajo llevar a la gente, al público a que vaya al teatro, no hay tanta industria, hay mucha oferta, pero no tanto público, cada vez cuesta más trabajo que en México la gente vaya al teatro. Comentó si existe alguna diferencia entre las audiciones que se hacen en México y en el extranjero. Las audiciones son iguales, lo que pasa es que allá hay mil personas más y aquí ya vemos 50 compitiendo, allá hay 500, allá se dan en maceta y todos cantan increíble, todos bailan increíble, uno está más guapo que el otro, uno está más hermosa que el otro. Destacó que esta profesión requiere de mucho estudio y dedicación. Ya no nada más es actuar, cantar y bailar, sino también de repente tocar un instrumento, leer música, ya se llama lo que dicen allá el triple threat, que es la triple amenaza, ya se vuelve una amenaza cuádruple, ya son cuatro áreas de oportunidad. No dejamos de prepararnos, no dejamos de tomar clases de canto, de baile, de actuación, no dejamos de tomar cursos, de experimentar y lo que te da también la experiencia es el día a día, el estar haciéndolo, dar funciones en la noche y en el día buscar la audición. Y aunque nunca falta la lucha de egos entre actores, resaltó que las oportunidades llegan cuando tienen que llegar. Y lo que es para ti es para ti y aunque te muevas, aunque te quites y es para ti, te llega. Y al revés, si no es para ti, aunque te pongas. Hay que entenderlo, a veces cuesta trabajo entenderlo, pero sí, el ego lo tenemos todos, deja tú los artistas, creo que los seres humanos, ¿no? Es parte de nuestra fragilidad como artistas, como seres humanos, el ego lo tenemos todos y claro que te lo prueban, te lo ponen a prueba cuando tienes competencia, cuando ves enfrente de ti, pues a gente atractiva, talentosa, que son una amenaza porque te pueden quitar el trabajo, literal el trabajo. Hola amigos, yo soy Mauricio Martínez y están viendo TBC.